Pues parece que llegó el momento, ¿no? Hola, hola, caracola Uno, no puedo gritar porque Evan y Abel están echándose la siesta Y dos, porque no es un vídeo muy feliz que digamos este O sí, quién sabe Todo depende de cómo lo miremos Para mí creo que es un poquito de ambas Feliz y no tan feliz Y es que sí, llegó el momento Llegó el momento, pues Por llamarlo de alguna forma De hacer público lo que está pasando Y es que para qué ocultarlo, ¿no? Para qué negarlo Cosa que no he hecho nunca La verdad nunca lo he negado Pero bueno En el último vídeo que hice Sobre las anécdotas del parto En el canal de Cindy Run Donde os hablo, pues, de maternidad De mis sentimientos Y me expreso un poquito más En temas concretos El otro día hice el vídeo de anécdotas del parto Y estaba hablando Y se me salió decir No sé qué con mi marido Y dije yo, bueno, con el padre de mi hijo, ¿no? Y he recibido un montón de comentarios Diciendo, no, cómo puede ser Por qué Cindy no, no me ha gustado Que digas eso Mensajes por Instagram Bueno, a ver ¿Por dónde empiezo? Para empezar me gustaría aclarar Que en ningún momento Esto lo he intentado ocultar Al contrario Creo que en muchísimos vídeos He dicho que la relación Diabel y mía No estaba muy bien Que digamos Que estábamos pasando Por un momento complicado Y que las cosas no iban bien O sea Nunca he ocultado O he fingido Que éramos la familia perfecta Feliz Pero sí que es verdad Que a veces Ponerle nombre a las cosas Duele, ¿no? Duele Y no sé Pues ha llegado el momento Ha llegado el momento De llamar a las cosas Por su nombre Y de alguna forma Pasar página, ¿no? Que se acabe Pues el poquito dolor Que pueda quedar por ahí Después de De estas decisiones, ¿no? Y bueno, sí Os confirmo que Abel y yo No estamos juntos Por llamarlo de alguna forma Es que no estamos juntos No somos pareja Y podría decir Que desde hace Pues bastante tiempo Y digo desde hace Bastante tiempo Porque es que Hace bastante tiempo Que estamos desconectados El uno del otro Que solo nos enfocamos En ser padres de Evan Y Y no os voy a engañar Estoy feliz por una parte Porque durante todo este tiempo Que no hemos sido pareja Porque no se puede llamar así Estoy orgullosa de nosotros Porque hemos conseguido Llegar a un estado O un punto de equilibrio En el que esto No son discusiones continuas De hecho nunca lo han sido Por eso digo que Me siento muy orgullosa De nosotros Porque a pesar De los sentimientos A pesar de Las circunstancias No hemos discutido No hemos armado escándalos Cosa que hace años Con otras parejas Sí hacía No sé Siento que hemos madurado Ambos Y eso me Me encanta Porque creo que nunca Hay que llegar a puntos Ni de gritar Ni de insultar Ni de cosas Que yo por lo menos Veía como normal Y me he dado cuenta De que para nada Eso de normal No tiene nada Y de beneficios Son menos Son muchos los comentarios Donde Bueno pues Me insistís En luchar por la relación Luchar por la relación Hacéis una pareja Muy bonita Qué bonita familia Y bueno No sé Me contenta saber Que de alguna forma Hemos conseguido ser Una familia De separados Conviviendo juntos Porque ninguno De los dos Se pierda Ni un minuto De la vida De su hijo No sé Si me explico Desde el momento En el que Abel y yo Nos sentamos a hablar Y decimos Esto no puede seguir así Esto no funciona Y esto se tiene que acabar Lo que más Nos preocupaba Ambos Era que Que pues eso Dejar de disfrutar De Evan Otra pregunta Que me habéis hecho Bastante Porque sí que es verdad Que con algunas He hablado por Instagram Y os he contado O sea Cuando me habéis Preguntado Qué tal con Abel Y yo Pues mira Mal Mal Porque estamos Separados Somos compañeros De piso Y todo el rato La pregunta era Compañeros de piso Pero cómo podéis ser Compañeros de piso Si estáis separados Cómo vais a vivir Juntos Y bueno No sé Digamos que Uno La situación económica No acompaña Para otra cosa Y dos Ninguno quiere Prescindir De estar con Evan Entonces Queremos perdernos Solo el tiempo Que sea necesario O el tiempo Que cada uno Dediquemos a trabajar Por lo que de momento Hemos decidido Que aunque tengamos Las cosas claras Que esto se ha terminado Eso Sería muy costoso Llegar a un acuerdo O tener que Pues eso Yo no me imagino Pasar una noche Sin mi hijo ¿No? No sé Es algo complicado Para mí Y que tengo Sinceramente Que terminar De gestionar Porque No sé Veo muchas veces Pues como las parejas Se separan Y al final Los que terminan Pagando el pato Son los hijos Y no quiero Para nada Que eso suceda De hecho Los padres de Abel Están separados Y los míos también Entonces yo creo Que por parte de ambos Tenemos clarísimo 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 Que no queremos Que Evan Tenga ninguna Consecuencia De esta decisión ¿Vale? Sí que es verdad Que a lo mejor No es lo ideal Y el mejor ejemplo De Evan Porque yo por ejemplo Soy súper cariñosa Y Abel no Abel es más pasota Entonces Una de las cosas Que a mí siempre Me ha preocupado Es inculcarle a Evan Que es bueno O positivo Dar besos Abrazos Ser cariñoso Estar pendiente De otra persona Tener detalles Entonces tal vez Eso no se lo estamos Plasmando Igual que si Estuviéramos juntos No tal vez Le estamos mandando El mensaje De No hace falta Ser cariñosos Porque realmente Él no entiende Si estamos juntos O separados No sé Tengo un dilema Interno Porque no sé Si es mejor Que no nos vea juntos Si es mejor Que nos vea juntos Llevándonos bien Ya os digo Lo que me hace Súper feliz Saber que podemos Estar juntos Y llevarnos bien Incluso en el viaje De la república Las cosas ya estaban Mal 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 Y no sé Siento que hemos sido Capaces de estar De viaje Llevarnos bien Y no sé Y convivir No sé Es que En definitiva Que me imagino Que os preguntaréis El por qué Qué nos pasa Por qué No nos entendemos Por qué Buena pregunta Ni siquiera Yo creo Que sabría Explicaros Qué ha pasado Sí que es verdad Que nos conocimos A distancia Cuando dejamos De estar A distancia Estuvimos juntos Al mes Nos quedamos Embarazados Y ya estábamos Con el agobio De Vamos a ser padres Que si trabajo Que si dinero Que si no sé qué Sí que es verdad Que hemos corrido Mucho Pero Pero tampoco Creo que tenga Nada que ver ¿No? O sea Conozco un montón De parejas Que corren mucho Y son súper felices Y se llevan fenomenal Y todo les sale Súper bien ¿No? Creo que en este caso Ha fallado Sobre todo La comunicación La comunicación Pues por ambas partes De no saber Comunicar O transmitir Las cosas Preocupándonos Realmente Porque llega La otra persona No sé Si me explico No sé Tampoco Quiero entrar En Quien lo ha hecho Mejor Quien lo ha hecho Peor Porque desde ya Quiero aclarar Que Abel Me parece Una persona Maravillosa Buena persona Buen padre Y es que Simplemente Creo que No sabemos Entendernos Mientras que Estábamos En la distancia Creo que Ambos Se creó Una película De cómo Sería Nuestra vida Cuando estuviéramos Juntos Y Y el problema Ha sido Que no nos hemos Imaginado La misma Película No sé Creo que Eso ha tenido Un poco Que ver Ambos Pensamos Que sucederían Cosas Que después No ha pasado Entonces No sé Tal vez Nos pusimos Las expectativas Muy altas Y el que Llegar a Evan No nos dejó Que termináramos De conocernos Como Deberíamos No sé También Creo que Aunque Abel Decidiera Haber venido A España O sea Decidiera Venir a España A estar Conmigo Y a formar Una familia Creo Creo que Le quedó Muy grande Siempre 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 Ha echado Muchísimo Menos Su familia Su país Y Y eso Pues de alguna Forma Hace que Que él Este A lo mejor Más tiempo De lo normal Más triste Más preocupado Y Y yo Soy todo lo contrario No Si que es verdad Que yo Me puedo Deprimir Un montón Por un montón De cosas Pero me dura Cinco minutos Y enseguida Ya estoy Pues riéndome Haciendo otras cosas Buscando otras Alternativas Otras Entonces En resumen Yo creo que Es que somos Tan distintos ¿No? Somos tan distintos Y simplemente No hemos sabido Buscar un punto Medio ¿No? Un punto de equilibrio Un punto en el que Los dos nos sintiéramos Cómodos Además De eso De no saber Compaginarnos Teniendo en cuenta Lo distintos Que somos Eh De repente Digamos que Mis expectativas Y mis sueños Cambiaron Los de él También Y cada uno Estaba como Remando en una dirección ¿No? Y cuando No sé Creo que un pilar básico De una relación Es que ambos Tengáis metas comunes Y Abel y yo Hace tiempo Que dejamos de remar O andar Por el mismo camino ¿No? Yo Quiero unas cosas Él quiere otras Y Y el tener Que Ir a elegir A un camino A otro Implica que ambos Tengamos que renunciar A muchas cosas Y parece que Que por parte de ambos Pues no ha sido suficiente El amor O las ganas De que esto funcione Como para renunciar A A lo que Queremos conseguir No sé si me explico Desde hace tiempo Muchísima gente Muchísimos comentarios Sobre todo En un vídeo Que hice Que en qué hora Diciendo Youtube Me divorcio A ver Realmente No quiero que Nadie se piense Que el motivo De la ruptura Ha sido Youtube Yo más bien Lo llamaría Querer diferentes Cosas Os puedo asegurar Que yo nunca He obligado A verla salir En ningún vídeo Y tampoco Considero Que la haya forzado Si que es verdad Que a lo mejor Lo puedo decir Tres veces Ay porfa Ay porfa Pero si la respuesta Ha sido las tres veces Que no No he vuelto a insistir O sea No quiero quedar aquí Como doña perfecta Que no insiste Ni manipula a nadie Pero tampoco Quiero que se piense O se quede con la imagen De que yo he obligado A Abel A hacer determinadas cosas Para nada Si que es verdad Que reconozco Que Abel A veces Ha hecho muchas cosas Por complacerme A lo mejor Ha salido en algún vídeo Por complacerme Sin el querer Pero es que yo también He hecho muchas cosas Sin querer Por complacerle a él Entonces Creo que ambos Hemos dado Y hemos recibido Pero Pero eso Lo resumiría En eso Que al final Cada uno Ha estado Remando Hacia una dirección Y La comunicación No ha sido Nuestro punto fuerte Desde luego ¿Por qué contarlo ahora Y no hace Un mes O dos? Pues supongo Que No sé Si él Porque No me lo ha confirmado Pero supongo Que siempre Te queda Esa espinita Ahí De Jo Te quiero Me quieres Sé que Hablando Y trabajando Muchísimo En esta relación Podríamos Podríamos solucionar Las diferencias Y bueno Pues siempre Yo por lo menos Tengo Esa espinita Ahí De me encantaría Intentarlo Me encantaría Que Que nos Entendiéramos Y formar Y formar La familia Que siempre Habíamos soñado Pero No sé No quiero Entrar en muchos Detalles Tampoco Ya os digo Porque no quiero Al final Contando todo esto Estoy contando Un poco La vida de Abel También Que de antemano Os confirmo Que le he pedido Permiso Para hacer Este vídeo E incluso Le he preguntado Que si había algo Que no quería Que dijera O algo Que quería Que dijera Y bueno Él me ha dicho Un poco Que no Que podía Contar Lo que Lo que quisiera Que no le importaba Entonces Bueno Si que me gustaría Dejar claro Que Yo no es que sea Perfecta Y que esté dando El 100% A ver Ambos consideramos Que estamos dando El 100% O el 200% Porque esto Vaya bien Pero No lo estamos Enfocando De forma correcta Porque si no Entiendo que Funcionaría Al final Hace muchísimo Tiempo Que dejé De creer Que el amor Tal cual Se pinta Existía Sino que Creo Que el amor Hacia alguien Es simplemente Tener el compromiso De Querer estar Con esa persona Elegirla Como compañera De vida Y entre ambos Construir Lo que soñéis De ahí Pues el punto En el que a lo mejor Lo nuestro No ha funcionado No tenemos ahora mismo Sueños en común Entonces Pues él Un poco lo que Dice Es que A ver Yo soy Hiper mega cariñosa Yo soy de dar besos A todas horas Abrazos a todas horas Y a Abel Y a Abel No la han criado Así Abel Pues no No se acuerda Dar un beso De buenos días No No sé Que insisto No quiero para nada Decir que alguien Ha hecho mal O bien No Ambos lo hemos hecho mal Porque no hemos sabido Llegar a ese punto Medio Entonces Digamos Que yo siempre Le he pedido a él Que sea más cariñoso No No Abel Porque por favor Que necesito Que seas más cariñoso Y claro De alguna forma Él al ver Que yo le estaba Pidiendo Que fuera más cariñoso Que no sé qué Que no sé cuántas Pues Él lo ha intentado A su forma Yo no he sabido Valorarlo Y Y él Dice que se siente Frustrado Porque no se siente Capaz de hacerme feliz ¿No? Y Y por consiguiente Es que yo tampoco Me siento capaz De hacerle feliz Porque es que Es tan complicado Llegar a ese punto De Con penetración Que no creo Que sea imposible De verdad Esto no se trata De estar juntos Por estar juntos ¿No? Pero si tienes claro Que tu pareja La quieres Te hace feliz Y hay una mínima Chispita ¿No? Por la que Podáis mantener Esas ganas Ambos de estar juntos Un sueño común Una meta Creo que Me parece Precioso y maravilloso El No luchar Sino Pues eso Enfocarte En llegar A un entendimiento Yo Bueno Yo tengo Bueno Mi abuela Tiene seis hijos Los seis están Separados La verdad Que no es No sé Me duele muchísimo Porque Yo siempre dije Que jamás Iba a tener un hijo Hasta que supiera Que fuera Con la persona Con la que iba Iba a estar Para toda la vida Y que además Me esforzaría Muchísimo Porque las cosas Marcharan bien Porque Yo no quería Ser Ni madre separada Ni que mi hijo Fuera de padres separados Lo tenía clarísimo Pero bueno Parece que la vida Tampoco voy a responsabilizar A la vida Porque al final Han sido mis decisiones Tal vez mal tomadas O tal vez no Porque Gracias a mis decisiones Tengo un hijo precioso Que me tiene loca Su padre es maravilloso Y confío Cien por cien Que no va a ser Como muchos padres Que conozco Que se desentienden Completamente Y eso Pues me hace Sentirme feliz Pero a la vez Pues frustrada Porque No os voy a engañar Me encantaría Despertarme un día Y de repente Ver que Todo es perfecto Y maravilloso Y que nos entendemos Y que aunque tengamos Alguna diferencia Pues que somos capaces De complementarnos Pero no es el caso ¿Vale? No No es el caso Y Y el hacer este vídeo Y Y hacerlo público ¿No? El decir Y confirmar No estamos juntos Pues tal vez Eso puede ayudar A que ambos Nos concienciemos Y lo tengamos Más claro todavía ¿No? Pues eso Estamos Separados Estamos separados Hemos decidido Que por el momento Vamos a convivir juntos Por el bien Nuestro Creemos Y por el bien De Evan Porque Como os he dicho Pues No creemos Que sea el momento De Es que no No nos apetece Estar sin Evan En ningún momento ¿No? Entonces Queremos probar A estar así Os confirmo Que la convivencia Es súper buena No discutimos No nos llevamos mal Seguimos teniendo Nuestras diferencias Pero tal vez Las vivimos De otra forma Y muchísimo Con muchísima Más calma Porque digamos Que no tenemos Nada que reclamarnos ¿No? Porque ya no somos Parejas Solo Somos los padres De Evan No sé ¿Qué más Os puedo contar? Es que no quiero Tampoco que este vídeo Se haga súper aburrido Tenía muchísimas Dudas De si hacerlo Si no hacerlo Porque es que al final No sé Es algo Que me duele mucho Y Igual que en otras cosas Me da igual Que la gente opine Pues es que esto Es doloroso Es doloroso Y Y yo que sé Pues sé que hay por ahí Personas que no me desean Para nada el bien Y que hace muchísimo tiempo Que Que decían Pues Pues ojalá te deje Ojalá se separe de ti Comentarios así Que yo creo que no traen A ningún lado O sea Que no lleven A ningún lado Entonces pues En parte mejoró Porque es darle la razón A todas esas personas Que han deseado Que todo esto Se termine Y Y no sé Por parte De gente más cercana Personas que desde el principio Estaban No va a funcionar No va a funcionar Porque se creen Que lo saben todo Y Y bueno Que lo que viene siendo Su apoyo No nos lo dio Pues mejoró Va el El Ni siquiera darle La razón Porque Esto no ha sido Cuestión de adivinar Nos podría ir Nos podría haber ido Muy bien Simplemente Ahora mismo Hoy por hoy Nos sentimos Que juntos Podamos Estar bien En fin Que quien se alegre De esto Pues felicidades Quien se ponga triste Por esto Pues no pasa nada La vida continúa Y yo creo que Lo más positivo Que se puede sacar De esto Es que Que seamos capaces De llevarnos bien Por Evan Y Y no tengo mucho más Que aportar a esto Que Que se acabó Se acabó Y Y eso Tal vez El contaroslo Pues me hace Ser todavía Más consciente Y Y bueno Pues que Que se acabó Que Ya llevamos Como 27 días Confinados Ya he perdido la cuenta He dejado de contar Hace Hace tiempo Me he maquillado Un poco Pues para ver Si enfrentaba Esta situación Con mejor ánimo Y mejor cara Tengo que decir Que me veo guapísima Pero que Todavía tengo mi debate interno De que no sé Si me quiero pintar Y que nada Que seguimos con vlogs Que esto Bueno Por eso también Quería cambiar La introducción Tendré que cambiar Pues un poco La imagen Y la foto Del canal Seguiremos con vlog Abel Seguirá estando aquí Detrás de cámara Porque seguimos Conviviendo juntos Tal vez Algún día Se anime A hablar De cómo se siente Tal vez algún día Le apetezca salir En algún vídeo Haciendo lo que sea Tal vez no Pero bueno Esto seguirá Como hasta ahora Porque tampoco Es que Abel Participara muchísimo Porque ya sabéis Que esto le supera Le da muchísima vergüenza Y no No le gusta Y yo que sé Que seguimos Con vlogs Que Que nada Que Muchísimas gracias De antemano Porque es que Ya me imagino Que habrá Muchísimos mensajes Buenos Dándonos ánimos Y que eso Que por favor Que me dais Un poquito Los comentarios Porque No es fácil Tomar este tipo De decisiones Y menos fácil Es hacerlo público Porque ya es Confirmarlo definitivamente Y bueno Pues eso Que Que un mesito Super fuerte Y ya ser felices Nos vemos El próximo día So I am Crazy Why don't you Bend that That for me We won't Stop Got your feet Both locked I Take you Around My life Bye 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 Bye